Roxana López Carvajal es una joven dramaturga que acaba de ganar para Chiapas el primer lugar del Premio Nacional Dolores Castro 2024 en la categoría de dramaturgia. Este certamen reconoce a mujeres artistas dentro de toda la república y a su vez honra el trabajo y trayectoria de la escritora nacida en Aguascalientes Dolores Castro Varela, destacando y poniendo en alto el trabajo de jóvenes artistas en distintas categorías como el ensayo, ilustración y por supuesto dramaturgia. Es muy importante para mí el premio más allá del reconocimiento público o la cuestión económica porque creo que genera una oportunidad también para poder seguir generando propuestas sobre dramaturgia en mi estado y también porque pone a Chiapas en el ojo nacional, entonces considero que estos premios por eso son bastante importantes. El proceso creativo para escribir Coyotes Sedientos, a decir de su autora, fue un proceso largo de aproximadamente tres años de preparación y talleres, sin pensar que en algún momento este escrito le valdría el primer lugar de una convocatoria a nivel nacional, lo que a su vez se traduce en que la escena artística voltea a ver lo que se está gestando desde el sureste de nuestro país. Fue un proceso bastante largo, el propósito no era generar para una convocatoria y ganar un premio, el propósito, pues creo que de la dramaturgia es hacerlo carne, llevarlo a escena. Dentro de uno de los propósitos que tenemos con el grupo Marabunta es poder llevar escena a este texto. Ya iniciamos el proceso de montaje en algún momento, pero por una u otra situación no se dio y esperamos que en algún momento salga escena. Al día de hoy la dramaturgia en Chiapas podríamos decir que se encuentra en un buen sitio. Contamos con destacados personajes que están trabajando en esta labor. Lo que hace falta quizá es seguir generando espacios para poder llevar estos textos al escenario. Que las compañías locales volteen a ver lo que se hace desde casa. Y es que para Roxana la dramaturgia representa una oportunidad para seguir estando cerca del teatro. La premiación de este concurso se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en el Teatro Morelos en Aguascalientes. Y Chiapas tendrá representación por primera vez gracias a Coyotes Sedientos de Roxana López Carvajal. Para Diario Media Group, Carla Nassar.